Doctor Elizondo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Sí, como mencionas, este estudio escrito por el profesor del Colegio de México, Gerardo Esquivel, fue presentado el día de hoy y el estudio completo trae algunos datos muy interesantes respecto a esto que tú dices, que es, en México el ingreso se ha concentrado, pero sobre todo se ha concentrado en el 1% más rico, y en eso, en los países con los que se hace la comparación, somos el que una mayor proporción de la riqueza, de toda la riqueza que hay en el país, está concentrada en ese 1%. Oxfam se llama Comité de Oxford para ayudar a la hambruna. Exacto, es una vieja organización de Oxford, una ONG muy exitosa, que ahora además de hacer trabajo directo con las comunidades, se ha dedicado a hacer estudios que permitan entender mejor el fenómeno de la marginación, de la desigualdad, y proponer políticas, Pepe, para tratar de confrontarlo. Y son quienes dicen en el capítulo México que los 16 mexicanos más acaudalados quintuplicaron su fortuna en los últimos 20 años. Sí, pasaron de tener 3 puntos del PIB en el 96 a tener 8.5. Casi 9. Casi 9. Ahora bien, lo que es interesante, el estudio explica bien por qué fue posible esta enorme concentración de la riqueza. Quizá pongamos algo en perspectiva. El famoso libro de Piketty que discutimos alguna vez en este espacio, este gran estudio sobre la desigualdad, que generó un eco magnífico, que fue traducido al español por el Fondo de Cultura Económica, da cuenta que esto es un fenómeno mundial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, hay más millonarios y estos tienen un mucho mayor porcentaje de la riqueza en muchos de los países. Ahora bien, en países como Estados Unidos, una parte importante de esto se explica por el señor que desarrolló Whatsapp, que se volvió multimillonario por su enorme creatividad tecnológica, los de Google, los de Facebook, etc. Muchos están vinculados a la tecnología. En el caso mexicano, están vinculados a sectores regulados, que por estar mal regulados, fueron capaces de aprovechar, caso más claro, más evidente, fue la posición hegemónica que ha tenido Telmex América Móvil desde la privatización y desde la cual, pues, sufrimos los mexicanos precios más altos por ese servicio de lo que deberíamos de tener, y el dueño de la empresa, el señor Slim, utilidades más altas de las que tendría un empresario equivalente en otros lugares del mundo, siendo, sin duda, además un buen empresario que sabe reinvertir bien esas utilidades, pero lo cierto es que ese margen más grande que tenía respecto al que tiene empresas similares le permitió hacerse rico. Según Oxfam, según este estudio al que haces referencia, el ingeniero Carlos Slim, de Grupo Carso, por sí solo tiene una fortuna equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Los otros tres que le siguen, digamos, entre los más ricos de los ricos, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca. Tendrían ellos juntos cerca de tres puntos del PIB, o sea, ellos tres juntos son la mitad de lo que es Carlos Slim. Ahora bien, regresando muy rápido a Carlos Slim, lo interesante es que las famosas reformas estructurales, por lo menos en la que se refiere a competencia de telecomunicaciones, su objetivo último es lograr esta regulación capaz de llevar los precios a precios más razonables que no generen una tasa de utilidad tan grande para quienes tienen concesiones del Estado. Y lo cierto es que si uno ve la acción de América Móvil, si uno ve incluso, si compara la riqueza de Carlos Slim entre el año 12, donde tenía 6.3 del PIB, y ahora que tiene 5.8, algo ha caído. No digo que sea suficiente, pero ya lo hemos platicado acá, la reforma en telecomunicaciones se ha llevado a que, por ejemplo, la larga distancia desaparezca. La larga distancia nacional, gracias a la reforma, ya no existe. Esos ingresos que antes tenía el señor Slim, ya no los tiene. Y así hay varios cambios que van en el sentido correcto, pero ciertamente no son suficientes. Entonces el estudio propone una serie de medidas, algunas de las cuales estoy de acuerdo, y otras que no lo estoy, para tratar de enfrentar la enorme desigualdad, cuyo ejemplo mayor son estos cuatro multimillonarios, pero si uno ve el 10% superior en México, tiene mucho más proporción, el 10% superior en materia de ingreso, tiene casi el 60% del ingreso total de los mexicanos, que es más que en otros países. Entonces no solo es el problema de los multimillonarios, sino somos el problema tuyo y mío, digamos. Tú y yo tenemos, respecto a la media del país, en el nivel de ingreso que está dentro, ese 10% superior, pues mucho más que el equivalente en otros países. Es decir, en México hay un fenómeno que va más allá de desigualdad, que va más allá de estos grandes ricos. ¿Qué propone el estudio coordinado por Gerardo Esquivel para tratar de enfrentar esto? Pues una política social distinta. ¿Como de qué tipo? Bueno, dice que se necesita una verdadera política social capaz de mejorar las condiciones de vida en materia de salud, educación, etcétera. Yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. La pregunta es que el problema es que el estudio no se mete con una de las restricciones a hacer esa política social, que son los sindicatos públicos. Lo que hemos estado viendo en la otra gran reforma estructural, que es la educativa, pues una de las razones por las cuales los mexicanos que tienen que ir a una escuela pública no tienen una buena educación es que hemos priorizado los derechos de los sindicalistas, de los trabajadores, frente a los derechos de los niños. Por eso la sentencia de la Suprema Corte, que ustedes ya discutieron con bastante cuidado, es una muy buena sentencia porque cambia la prioridad y ahora el Estado podrá hacer cosas que afecten las condiciones laborales de los trabajadores porque importan más los niños que los trabajadores, lo cual es obvio, pero no lo habíamos hecho. Entonces sí, el estudio dice... Pero es que es de sentido común. Claro. No había necesidad ni siquiera de discutirlo. Pero imagínate qué país que tuvimos que llegar a eso. Pero es que entró lo político encima. Es que siempre entró lo político. Desde los años 40... Pepe siempre entró lo político. Cuando el Magisterio Nacional era la clientela, una clientela muy importante en términos de votación política para el PRI en el poder hegemónico, desde entonces a los maestros y a otros gremios, pero principalmente al de los maestros, hablamos del sindicato de maestros, se les otorgaron cualquier cantidad de, digamos, de canonjías, privilegios, en fin, prerrogativas, con tal de obtener ese millón, doscientos mil votos seguros, corporativos, hasta, bueno, se llegó a acuerdos en el 92 con la época de Carlos Salinas, se llegó a acuerdos con la coordinadora, que ya existía como, digamos, un ala disidente del propio sindicato. La coordinadora es parte del sindicato de maestros, pero la coordinadora que fue creada, pues, para que no se borrara la imagen del voto corporativo del Magisterio, la maestra del Bester, con mucho tino y estrategia, decidió que la coordinadora existiría como una disidencia dentro del propio sindicato, para decir, aquí los maestros votan con libertad y por quien quiera, sí, pero el enano creció, y la coordinadora tiene ya mucha más beligerancia, mucha más fuerza que el resto del sindicato. Sí, pero el punto de fondo es eso, un Estado, y ese es un poco el tema del libro que inspira la canción de esta sección, por eso estamos como estamos, el tema central del libro es que el gobierno negoció con distintas corporaciones, distintos grupos organizados, el de los maestros, petroleros, los de luz y fuerza, etc., y a cambio de, no sólo el voto, sino la paz política, aceptar cuando había que bajar el salario por las épocas de inflación, que no protestaran mucho, a cambio de la lealtad política, les fueron dando el control de parte del sector petrolero, eléctrico, etc., que le correspondería al Estado. Y la CENTE se convierte en heredera de estos privilegios, y ahora lucha y batalla contra cualquier ley que pueda atentar contra sus privilegios, justamente. Y eso, si no se resuelve, no puedes imaginarte una política social como la que proponen en este estudio, con la cual yo estoy de acuerdo, pero no se meten a las restricciones. Pero es lo que no es sólo, como parece indicar este estudio, no es sólo que se requiere más dinero para el gasto social, porque Brasil, Pepe, gasta el doble que nosotros, recauda el doble o más que nosotros, y sin embargo, tienen los mismos problemas de desigualdad, de millonarios, de exclusión, porque tienen los mismos problemas corporativos, de baja calidad, del gasto, de un tema que aquí menciono que estoy de acuerdo, un gasto donde haya mayor transparencia y rendición de cuentas, por supuesto. Ellos hablan de una política salarial laboral, hay una sección donde se mete con este tema del salario mínimo, alguna vez lo platicamos acá, yo creo que el salario mínimo es ya nada más un indicador, tú no encuentras a nadie que te trabaje por el salario mínimo, ese no es el punto, tienen que subir los salarios, pero la verdad yo no creo que se puedan subir por decreto, para mejorar los salarios en el mundo privado, lo que necesitas es incrementar la inversión, la educación de los trabajadores para que puedan ser más productivos, etc. Yo con el objetivo de que suban los salarios estoy de acuerdo, pero que suban a través de fijar salarios gubernamentalmente no va a resolver nada, y por supuesto un gasto mejor focalizado, el gasto público en México, una buena parte se lo apropian sectores que no deberían, ahora aquí no es explícito el estudio, quiénes son esos sectores a los que habría que quitar el gasto, porque en abstracto todos estamos de acuerdo, ahora que estamos discutiendo, o que está el país por discutir el famoso presupuesto base cero, pues sí creo que tenemos que tener claro que hay muchas partidas del gasto, que no le llegan a los que más lo necesitan. Gracias doctor Elizondo Mayer Serra por hacer este referente. Gracias a ti Pepe por la oportunidad de estar en la presentación. Para tratar de entender por qué estamos como estamos. Doctor Elizondo Mayer Serra, en un momento también Javier Matuc, con usted y con nosotros.